Bienvenidos de nuevo queridos amigos, bien, les voy a mostrar una planta de orégano que yo tenía en mi terraza, la tenía en una esquina y se me olvidó de regarla varios días, como sabemos el orégano necesita mucha humedad, aunque creamos lo contrario, porque hay plantas que son silvestres, que con poca humedad pueden vivir, pero estas parece ser que no, hay que tenerlas siempre húmedas, a mi se me ha olvidado y la planta se me ha secado, yo he intentado regarla, la he tenido varios días intentando recuperarla, pero no ha sido posible, entonces bueno, pues como vosotros sabéis que yo soy un amante de reciclar y de aprovechar cosas que van a la basura normalmente y que podemos utilizarlas otra vez, bueno pues esta planta como es un orégano bueno, que tiene un olor fantástico, lo que he dejado unos cuantos días que se seque y ahora lo que voy a hacer es aprovecharla, aprovechar sus hojas, lo que voy a hacer, pongo un pañito aquí limpio, voy a cortar las ramas, las voy a cortar aquí para que no caigan fuera, las vamos a cortar con una tijera, porque así lo podemos hacer mejor, las colocamos aquí, esto limpio siempre porque como es una cosa que va a ir directamente a la comida luego, nada más que le daremos una agüita, yo la he regado por lo alto hace un par de días para limpiarla un poco, de todas formas yo como no le he hecho insecticidas, no tiene problema, bien pues tenemos el orégano ahí, otra opción que tenemos es dejar las plantas así tal cual, e irlo utilizando así, si queremos utilizar nuestras ramitas o todo, pero yo, para que no nos ocupe tanto espacio lo que voy a hacer, pues voy a hacer esto, eh, lo vamos a ir desgranando bien, eh, ahí así bien, yo creo que todavía hubiéramos dejado unos cuantos días, voy a dejarlas un poco, estas que le he quitado esta parte, las vamos a dejar y las voy a dejar un poquito al sol, eh, para que, porque parece ser que están todavía, muchas hojitas están todavía húmedas, o sea, medio verdes digamos, no, entonces, quitamos lo que podamos, y el resto, lo vamos a dejar en la, al sol, y en un par de días, pues lo tenemos otra vez, y le sacamos otra tanda de orégano, bien, voy a seguir haciendo todo este proceso, huele de verdad, eh, tiene un olor fantástico, fantástico, como no está tampoco muy seco, entonces todavía tiene más, más aroma, eh, ahí, voy a seguir haciendo esto, y ahora cuando yo termine, regreso. Bien, pues yo ya he pasado un poco, como vemos, eh, lo que os decía antes, está un poco, todavía hay partes, que no le sale todavía la, la hojita, porque está un poco tirando a verde, eh, yo he sacado lo que he podido, ahora lo que voy a hacer, esta parte, esto no lo vamos a tirar, como le he dicho, lo vamos a dejar un día o dos al sol, mmm, ya que verde, que rico, mmm, luego le quitamos un poquito, lo más gordito, si queremos, eh, y lo tenemos preparado para nuestras, para nuestras recetas, para nuestra comida, eh, para hacer una buena pizza, o para lo que nosotros queramos, entonces lo voy a dejar un día más, y luego lo termino de hacer, eh, lo dejamos que se seque bien, esto es importante, que no lo metamos en ningún tarro cerrado, hasta que no comprobemos que está bien seco, eh, porque si no se nos humedecerá, y se nos estropeará, perdón, entonces voy a hacer esto, lo voy a dejar al sol, un día o dos más, voy a hacer la misma operación, y luego lo dejaré un poco más, que se seque del todo, lo dejo así extendido, eh, y luego lo meteré en mi tarro cerradito, y tenemos ahí nuestro orégano, que lo íbamos a tirar a la basura, y tenemos para hacer ya nuestra comida, bueno, pues nada, otra cosa más, que he intentado mostrar, no sé si es de vuestro agrado, pues, estupendo, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.